Y está por comenzar el juego, señoras y señores. Estadio lleno, Deportivo Independiente Medellín, que es el local, es decir, el Estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña, para tocar la pelota, Esteldín. Y ya están listos Jaime Giraldo y Andrés Felipe Ávila. El partido lo relata Javier Fernández, el cantante del gol. Green Sports Más. Y el patriota Jerrico. Green Sports Más. Saliendo el conjunto de patriotas por el sector izquierdo, la tiene Roa. Roa con la pelota por ese mismo costado. Están esperando ojos de correo, un hombre sobre el sector derecho, que es Castañeda para levantar el varón. Dos hombres que vienen para la marca, buena marca. Viene la pelota al centro, cabezazo un poco más hacia atrás. Recupere la pelota a Valanta. Saliendo a Valanta, toca sobre el venta, otra vez Valanta. Va el conjunto rojo de la montaña por el sector izquierdo. Valanta, número 14, en su espalda. El jugador va tocando, atraviesa, revitada a la cancha. Vecando a ver Ricaurte, arranca el surdo Ricaurte. Pierna surda, le vas a pegar de ahí, Ricaurte, pierna surda. Enganchadora con derecha, vuelve a enganchar con pierna surda. Mete el remate, otro remate, bien. La portería del compromiso del arquero. Buitrago, Buitrago del conjunto de Patriotas. Y se va el tiro de esquinas, el primer tiro de esquina del compromiso. Ricaurte, el hombre que va a pegar para el tiro de esquina. Queda de rebote a favor del conjunto de In de la montaña. El que la tiene otra vez es Cadaví. Viene Murillo, Cadaví que ha ido para el cabezazo, por el sector izquierdo. La recupera otra vez Flores para levantar de pierna surda. Mete la pierna, primero en recuperación, Quiñones. Roba, cabina recibida, atraviesa un poquito la 16.50. Pero la zona lateral de ese costado tiene que devolverse un poco. Bueno, primera llegada del Medellín, Campo Elías. Y es que le está costando un poquito a Patriotas, a André Felipe Ávila. Recuperar la pelota en Medellín es atrevido. Gran opción con Ricaurte. Interesante también ver porque veíamos cómo arrancaba con una posición defensiva. La estrategia que la ponía incluso antes del primer toque el jugador del Medellín. Esto obedece seguramente a que quiera esperar también cómo juega su rival. Digamos que tomarle un poco la medida. Pero por ahora las acciones las tiene el equipo rojo y azul, Javi. A punta de X, a punta de toques, a punta de toques. Está llegando el equipo de Patriotas. Roa, otra vez a Quiñones. Va a levantar la misma de ahora cuando arrancó el compromiso. Pero en el centro puede venir el primero. Bien paradito estaba Bosquera. Ataja al arroquero del conjunto del rojo de Aramontano. Y recupera otra vez Barrios. Abriendo para izquierdo, becando para Ávila. Mete la vuelta al centro de Ávila. Saliendo otra vez para recuperar el conjunto de Patriotas. Mitad de la cancha para Patriotas. Buitrago, Ávila. De nuevo Ávila. Intenta profundizar un balón. Meter un balón. Filtrar un balón sobre la mitad. Pero no pudo. Recuperando otra vez Quiñones. Roa con la pelota. El que domina el compromiso de momento es el conjunto de Patriotas. Que recupera la pelota. Pero él pega mal. Riccardo, el hombre que la toca. Dejando para Regui. Laurito por el sector derecho. Pierde. Otra vez recupera el conjunto de Patriotas. Para el equipo de Tunca. Tocando el balón de de atrás. Puede venir el primero. El remate. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Patriotas! Mosquera no pudo. Llegó tarde. A esa pelota el primero de Mantillo. Sobre el minuto 13. Señoras y señores. Y ya gana Patriotas. Uno por cero el Medellín. Campo Elías y Alejo. Y comienza a marcar el conjunto de Patriotas. Con uno de los jugadores que fue variante a último momento. Para la formación titular. Patriotas toca más. Que el Medellín toca más. Ávila. Que Giraldo. Aunque a ambos les cuesta recuperar el balón. Estando bastante rápido. Y aprovechando también la buena pegada. Algo que es fundamental. Es aprovechar también el buen pie que tiene el jugador. Ahí algo que se llama dentro del FIFA. La pierna débil. Y bueno. Es también perfilar por supuesto. Al jugador con el que vas a pegar. Con la pierna que tenga más fuerte. Más hábil. Tal como en el fútbol tradicional. Claro. Eso lo mide el juego. ¿Verdad Alejo? Sí. 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 Hay unas estrellas que miden el juego. Estrellas de habilidad. En este caso. Como todos. Estamos en 85. Todos los equipos están en 85. Las estrellas de habilidad. Son tres para todos los jugadores. Pero las estrellas de la pierna débil. Sí van cambiando de jugador a jugador. Mantilla otra vez. El autor del gol. Otro remate de pierna derecha. Que se le va por fuera. Le pegó mal a la pelota. Ahí tiene que ver el cursor. ¿No? El de la mano. El de la mano izquierda. El del dedo. El del dedo pulgar de la mano izquierda. Que es el que mide realmente. La dirección de la pelota. Alejandro. Sí. Justamente. Justamente tienes que perfilar al jugador hacia donde va a ir. Y también decidir si va un balón con potencia. Si va un balón que va con más colocación. Que lo podrías buscar al ángulo. Pero todo depende también de la buena pegada. Y la definición que tenga el jugador. En cuanto a estadísticas. Como tal. Ricaurte. Se tiene que parar Ricaurte. Barón atrás para Regui. A Regui con la pelota dejando para Flores. Otra vez por sector izquierdo. Giraldo Lomberg. La tiene. Recuerde que va ganando Patriotas. 1 por 0 el Medellín. En el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Balanta. Sale Balanta. No alcanza a levantar la pelota. Balanta. Tiene que tocar en corto otra vez para Giraldo. Flores con la pelota. Pelota habitada al cancha para Ricaurte. Pierde el balón. Recupera otra vez Patriotas. Mantilla que venía recuperando. La tiene sobre el centro del terreno. Apenas segundo cuarto. Domina. Con borde externo toca corto. Con X. Con X. Abriendo por sector izquierdo. Con X. De atrás para André Felipe. Toca la pelota del conjunto de Patriotas. Balón sobre la mitad de la cancha. Otra vez para Ávila. Ávila profundiza. Ojo que se abre por sector derecho. Un hombre que va corriendo con la pelota. El que la tiene atrás otra vez es Ávila. Para rematar. Tocando la verdad otra vez para el jugador de Patriotas. Que es Buitrago. Pelota la mitad del centro. Viene Buitrago. Mete un remote. Que va por fuera. Morquera. Mosquera apenas le hace vista a la pelota. Al varón otra vez que le pega mal al balón. El conjunto de Patriotas. Pero intentar de media distancia. Es una muy buena fórmula. Campo Elías. Sí. Y además que comparte mucho más la posesión de la pelota en su juego André Felipe Ávila. Que Giraldo. Giraldo es un poco más individualista cuando tiene el balón. Patriotas. En este partido toca mucho más el esférico. Hay mucho más pase. Interesante opción. Campo. Esa de patear desde afuera. También por supuesto. Pero tienes que medir muy bien cuántos cuadros. Cuántas líneas. Cuántas rayas vas a cargar para la potencia. Cuidado. Ojo. Cuidadito que por ahí va llegando el equipo de Patriotas. Pero la recupera el equipo de el Deportivo Conarrey. El Deportivo Independiente Medellín. Sale por el sector derecho. El que la tiene es Mosquera. Este es el lateral y derecho para el equipo rojo de la montaña. Que está atacando sobre la portería. No. Sobre la portería sur en esta oportunidad del conjunto rojo de la montaña. Otra vez Flores. La tiene Flores. Pero está habitando de la cancha. Balanta con el balón tocando otra vez para Riccorte. Devuelve la pelota para Flores. La tiene el número 35. Se tiene que devolver un poco más. Esa devolución le sirve para que venga la marca. El conjunto de Patriota quedó para Riccorte. Le queda el balón otra vez para Castro. Viene Castro para rematar. Le quitan la pelota a Castro. Recupera el balón. Tocando corto otra vez atrás para Regui. Es el eje como lo es también en el fútbol real para el Deportivo Independiente Medellín. La tiene de nuevo. Riccorte con la pelota. La pierde. La recupera de nuevo. Otra vez a Regui. Le vas a pegar de ahí o miedo. Balanta por el sector izquierdo. Viene Balanta para levantar pierna derecha. Tiene que enganchar. Pasa del largo el hombre del Patriota. Va a centrar la pelota. Se mete a labio. Mete la pierna primero para la marca. Va atrás. Ávila que se quedó con el varón en segunda instancia. Saliendo por el sector derecho. Ojo a esta salida. Quiñones atraviesa la mitad de la cancha. Pierde la pelota. Y recupera otra vez el Patriota. Se arranca Quiñones otra vez. Número 17 a su espalda. Cortico otra vez para Roa. La tiene Roa. Vuelve el toque. La combinación de balón para el equipo de Patriota. Su principal característica. La característica de André Felipe. En este juego viene el centro. Bien Mosquera. La pelota se desbordó. Estiro a la esquina para el Medellín. Campo Elías Terán. Es mucho más colectivo Patriota. Si hay una tarjeta amarilla para Santiago Roa en el partido. Y no solamente es mucho más colectivo Patriotas. Sino que cuando están los enfrentamientos uno contra uno. Tiene más claro Ávila que Giraldo. Cómo recuperar el balón. Le entró durísimo a Balanta Roa ahí. La tarjeta amarilla para él. Y Balanta en este momento está lesionado. Hay que esperar entonces. Si logra recuperarse. No. Ya la lesión es definitiva. Entonces el jugador Giraldo tendrá que tomar la opción de un cambio. Porque el jugador no va a rendir igual. Cabezazo que queda sobre las manos de Mosquera. El arquero del Deportivo Independiente de Medellín. Numeral Stay and Play. Ahí lo van a mostrar en pantalla en instante. Numeral Stay and Play. Para que ustedes opinen señoras y señores. De este torneo que estamos realizando. El torneo junto a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Aquí por la pantalla de Wynn Sports. Sale Flores. Abre por izquierda. La pelota la tiene Balanta de nuevo. Uy por poco se le desborda el balón. Se le fue un tanto largo y perdió. Pero recuperó otra vez el DIN. Y vuelve a recuperar el conjunto de Patriotas. Sale Buitrago. Mantilla con la pelota Ávila de nuevo. Sigue esperando sobre el sector. A ver si alguien se le puede abrir por sector derecho. Le dejaron a su lateral. Saliendo por esa pelota Roa. Ávila que regresa. Atraviesa la mitad de la cancha. Es el hombre de más contacto con la pelota. Ávila el número 19. Saliendo otra vez Arbeláez. Que es el lateral zurdo. Juega sobre la mitad nuevo para Ávila. Que es el jugador que estuvo en la acción de gol para el 1 a 0. Que va ganando el conjunto de Patriotas. Ojo. Tocando la pelota al área. Se puede voltear de atrás. Castañeda abre por el sector izquierdo. Castañeda a Barrios. Con la pelota se devuelve. Central a Barrios. Central a pierna zurda. El segundo palo. El balón no se desbordaba. Quede pierna derecha en el palo. Y tiene que devolverla. Qué remate desde atrás. Qué remate fuerte. Del ecuador del equipo de Patriotas. La tuvo Patriotas para el segundo del partido. La estrelló en el palo. En un remate donde ganó el equipo de Patriotas. Por derecha y por izquierda. Por derecha. En la asistencia. Por izquierda en el remate final. Le hizo falta un poco más de puntería a ese remate. Patriotas controla el marcador. Y está controlando el juego también. Parece que Avalanta se recuperó también del choque. Y bueno. Ahí es lo que mencionábamos. Si ya definitivamente no podía seguir. El mismo juego te va a avisar que debes cambiar al jugador. Puede seguir Avalanta. Así que no tiene que tomar la opción del cambio. En un partido que está bastante interesante. Vamos a ver si el Medellín logra poner el empate. Yo creo que por ahí se está fraguando algo. Por el lado del Deportivo Independiente Medellín. Mi querido Jaime Giraldo. En la toca. El DIN. Bastante. Uy. Un taco que no llega a su destino. Infortunadamente. Infortunadamente no llegó al destino. Saliendo otra vez Parrios por izquierda. Un tanto larga la pelota. Rodilla de la pierna derecha. Se tiene que voltear un poco. Y sigue esperando Castañeda sobre la mitad. Se la dejaron otra vez al jugador Ávila. Ávila abre por sector derecho. Le dejaron a Roa que es el lateral. Está esperando Quiñones por ese costado. A ver si hace una pequeña diagonal. Si hace una pequeña diagonal de atrás Andrés. El jugador Ávila abriendo Quiñones. Toca corto. De media distancia. De media distancia. Le va a pegar de ahí. Repara Pierra Zurda. Quedó. Solo el segundo Ávila. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Patriotas una vez más. El 2 por 0. Celebración con el banderín del tiro a la esquina. Para el jugador del conjunto de Patriotas. Que pone el segundo en su cuenta personal. Y el segundo para su equipo. En esta acción que se ve clarísima Campo Elías. Jugando de primera. Una posesión de más de 15 toques. Con definición de un volante que llega. Que es Mantilla. Está clarita la estrategia de Andrés Felipe Ávila. Y con esa estrategia ya lleva dos goles de ventaja. Poca conducción. Mucho pase. Y remate con uno de los volantes que llega. Cuando vemos el cierre de la primera parte. Javi. Dos goles de Mantilla. Aprovechando muy bien los espacios que ha podido abrir con el toque en corto. Y aprovechando también un error en defensa que ha tenido constantemente Giraldo. Y es no prever hacia donde va el pase del rival. No darse cuenta tampoco como cerrar estos espacios. Sino jugarle directamente al jugador persiguiendo. El jugador que tiene la posición de la pelota. Y bueno. Esto no lo puede seguir permitiendo para el segundo tiempo. Estadísticas de momento en el partido. Se ha terminado el primer tiempo. Veremos si tienen variante los jugadores campoelías. En la reanudación del segundo tiempo de este compromiso. Hemos visto poca participación en el Medellín. Por ejemplo de jugadores como Castro. Como Laurito. Sí, mucha participación de Ricaurte. Pero el Medellín tiene poco la pelota. No ha podido el jugador Jaime Giraldo. Ejecer posesiones largas y de avance. Como sí lo logra hacer André Felipe Ávila con Patriotas. Ahí está una de las diferencias grandes del partido. Y el por qué la ventaja del equipo visitante. Y ahora vemos un 4-2-4 para el Medellín en este momento. Vamos a ver si de pronto decide tomar otra opción. Porque tiene que empezar ya a buscar también algunos cambios. Aquí intenta equilibrar un poco el equipo. Para que tenga también tanto salida como regreso. Y continúa con el 4-2-4. Pensaba que le iba a poner en un 4-2-3-1. Que es casi que lo que siempre se utiliza dentro del FIFA. 4-2-4. Un poco peligroso también. Si no tiene alguien que le marque en la zona medular. En la parte central del campo. Cuando campo estamos a punto de comenzar. Comienza el segundo tiempo. Sí, le costó mucho al Medellín poder recuperar esa pelota. La tiene más clara Patriotas a la hora de recuperar. Ya comienzan las acciones del segundo tiempo. Javier Fernández. El cantante del gol en el relato. Gana Patriotas. Lo está ganando Juan Felipe. Juan Felipe dijo 3-1. O me pareció a mí. Fue Juan Felipe que dijo 3-1. ¿Cierto? ¿Campo? Sí. Sí, sí. Él fue el que dijo 3-1. Está a un gol del resultado. Bueno, está a dos goles. Uno de él y otro del rival. Para pegarle el resultado. Está a dos goles. Saliendo Eldín. Mitad de la cancha. Otra vez Balanta con la pelota. Saliendo Balanta. Pierra derecha. Están esperando dos hombres. Ojo que viene corriendo sobre la mitad de la cancha. Campo. Castro. Le pegaron el balón desde atrás. Viene un remate. Le pega mal a la pelota desde atrás. Se fue sobre la última raya. Era Regui quien llegaba para pegarle al balón. Sin suerte. Infortunadamente por Aldín. Porque arrimaban. Alcanzaban a tocar esa pelota desde atrás. Los muchachos de Patriotas. No pudo llegar con claridad el Medellín. Ya en el segundo tiempo. Campo Elías. Sí. Y sabe Alejandro que me llama la atención. Cómo ubica los jugadores André Felipe. Y siempre. O recupera o molesta al jugador del Medellín. Esto es saber ubicarse en la cancha. Y es que justamente cuando el jugador viene de frente. Cuando el rival viene de frente. Bueno, ya le cuento porque viene opción. Y sigue la opción. Pero ahora para el Deportivo Independiente. Medellín por sector derecho. Arranca avalanta con la pelota. Es rápido. Es habilidoso. Sobre el centro está esperándolo. Castro. Se mete a Regui. También de pronto si recibe esa pelota. Y Mosquera por el sector derecho. Que se observa sobre la parte alta de esta pantalla. Mitad de la cancha. De nuevo para Regui. La tenía Regui para el Medellín. Tocando la pelota otra vez para Laurito. Que se corre por el sector derecho. Pierde la pelota. Recupera otra vez el equipo de Patriota. Saliendo Patriota por el sector izquierdo. Tocando el balón de atrás. Mantilla. La tira el número 10. El autor de los dos goles para el equipo Patriotas de la ciudad de Tunja. Mantilla. Mantilla abre. Podría denominarse como el mejor jugador Mantilla de momento. Vamos a analizarlo un poco más adelante. Varan al centro. Un cabezazo sobre el segundo palo. Intentaba llegar por ese costado. Y cabezas el hombre que arrima para recuperar la pelota. Va otra vez el DIN. Mira quién viene del GIN. Laurito. Toca la pelota larga. Le quedó el Varan otra vez para Arbeláez. Se la soltó el arquero para Arbeláez por el sector izquierdo. Varan al centro para Buitrago. La pelota vulvia quebra a favor de Soto. Ávila viene por ella. Cabezas que toca. Es el número 4 en defensa. Roa con el balón. Buscando a mitad de la cancha. Ávila de nuevo. Mantilla con la pelota. La tiene Mantilla. Ojo con Arbeláez que se corre por izquierdo. La tiene Barrios. Sigue corriendo por ese costado de Arbeláez. Pero tiene que regresar el lateral para la marca que es Mosquera para el Medellín. Así lo hacen los muchachos que están manejando los controles en este compromiso. Jaime y André Felipe. La tiene el conjunto de Patriotas. Buitrago. Ávila. 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 Toca corto. Puede voltearse para pegarle. Pega y tranquilo. De día atrás el arquero Mosquera se queda con la pelota sin problema. Buen trabajo de marca por parte del jugador Andrés Ávila. Y lo que mencionábamos es perfilarse y tratar de leer un poco hacia dónde va el rival. Aquí por lo menos se está intentando prever el pase. No le ataca directo. No le ataca directo. No le ataca al hombre sino lo ataca en zona. Esto es muy importante. Y también con el L2 del control empezar a perfilar a tu jugador para que pueda defender mejor. Cuidado Javi. Uy con el L2. Ese es. Tocando Patriotas. Pierde la pelota. Ahí voy aprendiendo. Voy aprendiendo. El balón le dejaron de nuevo. A ver si de pronto alguna vez me le puedo enfrentar a Don Sammy. Porque me está quedando difícil. Mitad de la cancha. El que la tira es Laurito. Laurito tiene que devolverse un poquitico. Castro que viene a recibir. De espaldas al pórtico. Se puede voltear Castro. Mete el cuerpo. Remata. Bien de atrás. El guardabaya. Billete del conjunto de Patriotas. Se quedó con la pelota. Pone a rodar el balón con su varo derecha. Qué bien está jugando André Felipe. Qué bien juega Campo. Sí porque además entiende dos conceptos básicos del juego. Y él los ha podido ubicar en su estrategia. Uno es la recuperación. Y el otro es la posesión de la pelota. Con pases cortos de un lado hacia otro que no dejan acomodar al Medellín. Y además marca. Campo ya puede jugar en la profesional de FIFA. Entendió absolutamente todo. Mientras veamos ahí cómo en esta pausa. Veremos algunas variantes. La pausa la pedí a Andrés Ávila. Y vamos a ver entonces cómo se va a comenzar a mover esto para el jugador Jaime Giraldo. Estamos viendo porque no se siente cómodo para nada. Ahora bien, está abriendo a Ricaurte. Y parece que Avalanta también le está dando la orden, Javi, de que se queden completamente arriba. Sí, interesante. Sumar jugadores al ataque. Está bien. Intentar buscar los centros de costado. El problema es que te quedas sin volantes para que puedas cerrarle también los espacios. A un Andrés Ávila que está aprovechando muy bien las opciones y que está aprovechando también cómo está parado dentro del campo. Este es un momento clave del partido, Alejandro, Javier y Televidentes, porque es la manera de poder reestructurar lo que se viene haciendo mal o de poder ratificar lo que se viene haciendo bien en ambos equipos. Sí, el asunto es este, ¿no? ¿Qué vas a poner dentro de la cancha y qué vas a sacrificar? Quizás a veces se convierte también, Javi, en un dicho que es como decidir con qué veneno te quieres matar o cómo te quieres salvar también. Se reanuda el compromiso, Javi. Tenemos tiro libre. Ojo, le va a pegar mantilla. Pierna derecha para el jugador número 10, el autor de los dos goles que tiene ganando a Patriotas. Le va a pegar mantilla. Hay tres hombres en barrera para el Medellín. Listo está Mosquera. Mire cómo se agazapa Mosquera. En punta de pies, como tiene que ser. Le pega mantilla. Bien paradito. Aquí cómo se mide, Alejo. Pregunta para los neófitos del tema. ¿Cómo se mide el cobro de tiro libre? Estuvo bien ubicado hacia el costado derecho del portero, pero le faltó un poco más de potencia. Aquí también toca revisar antes de la pegada, mirar qué jugador tiene mejor pegada, mejor potencia en los balones parados, en los tiros libres y decidir sobre ese jugador. El que tenga mejor habilidad en los tiros libres y una mayor potencia sería también la clave de este tiro libre. Bueno, que lastimosamente no fue para el jugador, pero que más adelante podría corregir el error. Valanta. Valanta. ¿Meterá un tiro de esquina a Valanta o va a jugarse la individual? Que también lo sabe hacer. Valanta se devuelve un poco. Tocó a Ricartes. Puede pegarle de ahí. Viene Arregui. El tiro de Arregui, pero bien paradito estaba el guardaballas del conjunto de patriotas. Qué bien metió la pelota al tiro a la esquina para el equipo deportivo y dependiente. Medellín es un tiro a la esquina. Y aprovechamos para variantes del DIN. Una vez, por lo menos posicionales. Sí, lo está intentando con Valanta. Lo ha intentado varias veces. Creo que es el jugador que va a terminar relevando. Ahí está, ingresa Caicedo. Y no sé si va a cambiar de posición a Castro y a Caicedo para tener un referente más de punta. Ahí lo voy a mostrar, como le dice Campo. Estaba intentando buscar una opción diferente. Entonces, ahora en este caso, igual continúa con estos jugadores totalmente hacia el ataque, buscando por todo el lado del Medellín también la opción. Vamos a ver porque será muy interesante ver los tiros de esquina. Como lo mencionábamos en algunos partidos, por lo general se cobran al primer palo, jalando la marca, llamando al segundo jugador y dejando un espacio libre muy cerca del arquero. Esta vez no es la opción así. No, vino bien abierto ese cobro. Bastante abierto. Flores por elevación. Está Caicedo ya en la cancha, ¿no? Sí. Está Caicedo en la cancha ya. Ya metieron a Caicedo otra vez. Bueno, que sea un arma como de esas. Ayer comentábamos extra micrófono con algunos. Armas que tienen los muchachos que están jugando porque conocen a su equipo y saben qué jugadores pueden rematarle los partidos. Me imagino que esa será un arma que tiene Jaime Giraldo con respecto a Caicedo que lo conoce. Caicedo que es goleador. Va de nuevo Patriota Rivas. Pierde la pelota arriba. La recupera otra vez Eldín. Caicedo que ha venido a recuperar pero no alcanza a tomar la pelota. La recupera otra vez de atrás en mantilla para el equipo de Patriotas. Abre por sector derecho. Roa va a meter el centro. Esperan tres hombres en el área. Segundo palo. ¡El remate! ¡Qué golazo! Rivas. ¡Gol de Patriotas! Dejaron pasar la pelota y ese hombre no perdonó. Al primer palo Mosquera totalmente vencido. Rivas en el minuto 74. 3 por 0. Está ganando Patriotas al Medellín. ¡Qué buen gol este campo! ¡Qué buen gol! ¡Bien concebido ese gol! Sí, es un gol bien armado. A base de toques. Lo que ha hecho a lo largo de todo el partido. Atacando por un lado y terminando por el otro. Ya le completo. Pero además... Sí, porque primero... Bueno, ahora sí, porque la toma. Sí, Javier. Decía, a base de toques, terminando por el lado contrario a donde se avanza. Pero además, ese último gol tiene el glamour del remate de primera llegando sobre el segundo palo. Y es que el jugador de Medellín lo ha buscado por todo el lado, pero ya le cuento, Javi. Bueno, ahí estaba. Recuperando el Medellín. Lo decimos es porque ha intentado también mover su estrategia de diferentes maneras. Ahora, toma la opción de sobrecargar el lado del balón. Y esto quiere decir que hacia dónde va el balón van los jugadores. ¡Caicedo! ¡Qué golazo de Caicedo! ¡Perdónenme! ¡Qué golazo de Caicedo, señoras y señores! ¿Lo arruinaron o qué? No, no, no. Fue gol, pero pasaron rápido la repetición. No lo quiso ver. Bueno, ya ahora, Javier, tenemos el resultado que había anticipado André Felipe con Ávila. Ahora sí lo tenemos. ¿Qué pasó con él? ¿Qué nos pasó ahí con él? No lo tienen que repetir, eso sí. No lo tienen que repetir porque, ¿cómo así que Jaime hace semejante golazo y no lo van a repetir? No, repitámoslo. No lo quisieron ver. Ya estamos hablando con el director de cámara. Ya Jairito lo va a pasar la repetición. Que nos pongan la super slow, por favor. Ahora es un golazo. Típico el slow, sí, señor, con slow. Para poderlo ver tranquilito porque es un remate espectacular. Es más, creo que es de Picabarra, además. Ojo, otra vez para la quinta de Patriota de nuevo Rivas. ¡Gol! ¡Gol de Patriota de nuevo Rivas de nuevo llegando sobre el segundo sector. La tiene medida André Felipe, la tenés medida André Felipe. ¡Cómo le pegaste con ese dedo André Felipe! Es el cuarto del conjunto de Patriotas y el marcador estaba a pedir de boca, como ha dicho André Felipe al comienzo. El 3 a 1 y ya esto se pone 4 a 1. Gana, pero se le desacomoda el resultado. Sí, pero sabe que tiene algo Patriotas, a pesar de haber concedido un gol. Y es que cada vez que avanza está marcando. Y ahí ya hay una diferencia muy grande. ¡Cuidado, Javi! Uy, se le fue muy larga ahí a Caicedo. Pero bueno, vamos a tener a Leo, vamos a tener el gol, ¿no? Yo no me quedo con las ganas de ver el gol de Caicedo, es que se lo merece también. Seguramente lo veremos más adelante en el resumen del partido, en los highlights que traeremos cuando termine el compromiso. Y lo que iba a decir, mi comentario iba hacia, bueno, el buen trabajo por parte del jugador Andrés Ávila, que aprendió también a buscar otro tipo de jugadores, otro tipo de espacios. Cuando vemos que Oscar Cabezas termina con tarjeta amarilla al minuto 85. Y lo digo por Rivas, porque si bien Mantilla fue el jugador más importante en el primer tiempo, después cambia el foco, se va hacia el jugador Rivas, lo busca constantemente. Sabemos la buena pegada y el buen movimiento que tiene el jugador Rivas. Lo aprovecha de maravilla. Otros dos goles para el equipo de Patriotas al segundo tiempo. Y bueno, ya 4 por 1, Javi. Nuevamente tenemos opción de tiro libre. ¡Cuidado! ¡Ojo! Saliendo a Regui, engancha la barata a Regui, se voltea rapidito. La van a pegar de ahí, Laurito, pegale. Y el varón queda corto otra vez a favor del equipo de Patriotas. Tocando para el sector izquierdo, abriendo el conjunto de Patriotas. Le toca en corto, va atrás para el velado. Es Mantilla con el varón, abriendo para el sector izquierdo. Va Mantilla. Le tocaron para arriba. Rivas con la barata. Está paradito arriba. Rivas, el autor de los últimos dos goles del equipo de Patriotas. Se abre por derecho para Roa. Roa puede rematar de ahí porque el partido está por terminar. Roa tiene que devolverse un poquitico. Rivas se queda por el sector derecho. Recupera la barata. Es Quiñones, el hombre que la tiene ahora. Para tocar Quiñones al centro. Vuelve la gran recuperación del DIN. Toca la barata de atrás para Rodríguez. Va a abrir por el sector derecho Rodríguez, el hombre que la tiene. Abre. Se quedó para caiciar a los auditorios. Había fuera de lugar. Sí, había fuera de lugar. Sí, señor. Clarito. Sí, a ver. Bueno. Sí, está adelantada la pierna. Está adelantada la pierna. Está adelantada la pierna. Total, no me alcancé a fijar si de pronto esto fue también una orden dada por parte de Ávila. Ya que dentro del juego también se puede hacer esto. Se pone la trampa del fuera de lugar para que tu defensa salga al momento que el jugador rival empieza a correr. No sé si esta fue la opción, pero bueno. Ahí estaba el fuera de lugar y continúa el encuentro. Continúa el encuentro. ¡Ay, Dios mío! Usted sabe lo que hubiera sido este tiro de Roa por sector derecho sobre el segundo palo. Estaba vencido prácticamente ya Mosquera. Un poquito más adentro y esa pelota se le mete al arquero del Deportivo Independiente Medellín. Se va a cobrar tiro de esquina. Le alcanzó a tocar. Se va a cobrar el tiro de esquina a favor de Patriotas. Creo que es Mantilla, el hombre que le va a pegar evidentemente. Es Mantilla. Corre al primer palo. Corrió Rivas para recibir la pelota. A ver si le cobran en corto. Pero muy atenta está la defensa del Medellín. Están todos paraditos ahí. Hay que moverse el primer palo. Ojo, el primer palo. Ojo, el primer palo. El cabezazo. Y la recuperación otra vez del equipo de Patriotas. Llegamos ya al minuto 90 del compromiso. Tendremos ustedes reposición. De los cuales ya estamos transcurriendo sobre el primer minuto. Paran al centro. Segundo palo. Debilidad para el equipo rojo de la montaña. Justamente gol de Patriotas. Gol. De Patriotas, señores. Es el quinto del conjunto de Patriotas. Decíamos en el transcurso de la pelota del centro. Debilidad para el Medellín. Llegaron muchos goles. Con balón cambiado de primero a segundo palo. Campo Elías y Alejo. Sí, además hay un error en la salida del portero. Y hay un oportunismo grande del equipo de Patriotas. Al final, Javier, cada gol de Patriotas representa una acción distinta. Goles de error. Goles con virtud. Goles con definición de primera. Goles con remate de media distancia. Muy completa la variedad de anotaciones de Patriotas. Bueno, el árbitro ha dicho que este compromiso, señoras y señores, terminó. Cinco por uno. Ha ganado el equipo de Patriotas. André Felipe Ávila. Felicitaciones. Le ganó al Medellín, que lo manejaba Jaime Giraldo. Qué buen partido hemos visto hoy. Con Rivas, una de las figuras en el segundo tiempo. Y con el jugador Mantilla, figura del primero. Dos goles en el primero para Mantilla. Y dos de este chico Rivas en el segundo tiempo. Así que, buen partido hemos visto, señores. Pausa y volvemos con ustedes porque vamos a analizar y vamos a conversar con los protagonistas de este compromiso. Tanto con Jaime como con André Felipe. Otra vez recupera el conjunto de Patriotas para el equipo de Tunca. Tocando el varón de de atrás puede venir el primero, el remate. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Patriota! ¡Gol! ¡De Patriotas una vez más, el 2 por 0. Y el segundo para su equipo. Abre por sector derecho. Roa va a meter el centro. Esperan tres hombres en el área. Segundo, palo. ¡El remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rivas! ¡Gol! Dejaron pasar la pelota y ese hombre no perdonó. Al primer palo. El lado del balón y esto quiere decir que hacia dónde va el balón van los jugadores. ¡Caicedo! ¡Qué golazo de Caicedo! ¡Perdónenme! ¡Qué golazo de Caicedo, señoras y señores! Es más, creo que es de Picabarra además. ¡Ojo! Otra vez para la quinta de Patriotas de nuevo Rivas. ¡Gol! ¡Cómo le pegaste con ese dedo, André Felipe! Es el cuarto del conjunto de Patriotas. Paran al centro. Segundo palo. Debilidad para el equipo rojo de la montaña. Justamente gol de Patriotas. ¡Gol! ¡De Patriotas, señores! Del centro. Debilidad para el Medellín. Llegaron muchos goles. La figura del partido entre Patriotas y Medellín es el volante Daniel Mantilla. Pases totales 29. Precision en los pases 95%. Pases claves 2. Ocasiones creadas 4. Remates a portería 3. Goles 2. Calificación 9.6. ¿Qué es esto? Es que, es que da fan. A veces yo creo que la impotencia, el mensaje que llega desde el cerebro rapidito a los dedos, a las manos, y de eso lo debe saber muy bien Alejandro, a veces como que se queda corto. Y si se queda corto, pues a uno le da como impotencia, porque pasan cosas que uno no quisiera que pasaran. Y a veces uno quiere hacer cosas que no le salen al tiempo. Bueno, también puede ser porque el rival lo exige. Entonces ahí vienen los gestos del por qué no, del qué pasó. Eso suele suceder, suele suceder. Eso es, creo que le pasa a todo el mundo, ¿verdad Alejandro? Sí, 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 es parte también de esto, es parte también de esta historia y es estar muy concentrado al momento del partido y es no tener ninguna distracción, sino solamente estar viendo tu pantalla y estar también pensando muy bien cómo mover los botones para poder llevar a cabo tu plan de juego. Pero eso tiene que ir acompañado de muchísima práctica, de horas de juego también, de preparación, de análisis, no solamente jugar amistosos con algunos rivales fuertes te va a ayudar, sino también hay una herramienta de práctica dentro del juego para que puedas poner en práctica tanto los pases, como los tiros libres, como los remates, como la definición, los cabezazos, absolutamente todo tiene el juego para que puedas practicar y entrenar. Pero antes de continuar, Campo, le gustaría que tuviéramos un show de gestos de los narradores, de los comentaristas, ¿cómo sería? Sería bueno también ese show de gestos del narrador, sobre todo el de narradores, sobre todo el de los narradores. Sí, sí, sí. Sí, 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 de los narradores. No, la verdad es que nosotros, bueno, todos tenemos nuestros gestos, nuestras maneras, nuestra forma, sí, 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 claro. Sobre todo, Alejo dice una cosa que es importante, la concentración, ¿sabe que eso lo permite la misma concentración? Cuando uno está concentrado, uno reacciona de diferentes maneras, el que está desconcentrado, pues no reacciona tan rápido, pero los muchachos se ven que estaban bastante concentrados. Bueno, Campo y Alejo, vamos a la tabla y la fecha para regresar en instantes, tabla y fecha. Se completó la segunda fecha del Grupo A, Jaguares venció 6 por 5 al Tolima y Medellín perdió 1-5 frente a Patriotas. Jaguares encabeza la tabla de posiciones con 6 puntos, seguido por Cali y Patriotas con 3 unidades. Tolima y Medellín no han sumado. Señores, nos hemos divertido muchísimo y nos vamos a seguir divirtiendo con esta pantalla de WinSports con la I, Liga de Mayor. Entonces, un abrazo. Campo, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo y nos veremos en las próximas oportunidades. Tenemos jugadores espectaculares que ponen a jugar equipos muy bien en esta liga. Un abrazo para ti, Campito. Un abrazo, Javi. Un abrazo también para Jaime, para Andrés Felipe y para todos los televidentes. Sí, señor. Vaya, Campo, vaya. Y un abrazo para Alejandro. Alejandro Cantor, nuestro hombre especialista en este juego que ha resultado espectacular. Gracias también, Alejo. Bueno, un abrazo para ti, Javi, para los televidentes también que están disfrutando toda la acción y emoción que nos va dejando la I, Liga de Mayor. Gracias a Jaime, gracias a Andrés. Gracias, Jaime. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Se mejora y se vuelve a ganar. Claro, sí, sí, sí. Hay que seguir practicando. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Claro. Hay que seguir practicando. Andrés Felipe, felicitaciones por ese triunfo de hoy y obviamente por la mejoría con respecto al compromiso pasado. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Javi, muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias. A ustedes, que el Señor los bendiga a todos. Claro que sí. Un abrazo y que estén muy bien. Nos veremos por esta pantalla de WinSport en esta I, Liga de Mayor. Aquí estaremos para brindarnos un poquito de esparcimiento en esta época en la que debemos estar en casa para cuidarnos. Y no olviden que a mayor cuidado, obviamente, menos contagio. Abrazo para todos.